Navidad, se acerca Navidad y no hay dinero para comprar regalos esta Navidad. Un árbol sin regalos adorna nuestra casa, la niña dice ¿qué pasa? que no hay nada para mí y yo le digo que Santa no pasará por aquí. Navidad, se acerca Navidad y no hay dinero para comprar regalos esta Navidad. Navidad, se acerca Navidad. Un árbol sin regalos alumbra nuestras noches y aunque no haces reproches no te he visto sonreír. Por Dios, cariño mío, no te preocupes así. Navidad, se acerca Navidad y no hay dinero para comprar regalos esta Navidad. Navidad, se acerca Navidad. Un beso y un abrazo daremos al anillo y cuando ya esté dormida bailaremos tú y yo aquí. Y será mi regalo una noche de amor para ti. Navidad, se acerca Navidad y no hay dinero para comprar regalos esta Navidad. ¿Qué��? Cском kindness y cariño con los que te enfrenten tú la 된za. ¿Meegerá a nosotros? ¿Qué? ¿Se acerca Navidad y no hay dinero para comprar regalos esta Navidad?